¡Gol! El Tampico Madero, ahora Luis Tellez de pierna izquierda, Rebanone, cuidado, viene Carrijo ¡Gol! Ahora, de nueva cuenta por el costado de la izquierda, William Lapone, dentro del área, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! La pelota pequeñita, Alvarado mete el servicio, el testarazo, ¡qué golazo! ¡Gol! Cuidado que viene Cardoso, Cardoso saca tiro y Edgar Hernández le mete el pecho, literalmente le mete el pecho a ese balazo que saca el argentino y termina El número 22, el servicio, el cabezazo, espectacular en el fondo, Carlos Velázquez reaccionando ante el testarazo colocado Que nos recomienda dentro del área, ¡el disparo, gol! ¡Gol! Pelota al área, cuidado, el remate, ¡hay un resbalón, digo! ¡Gol! Así va en zona profunda, el agua, también ellos Y, en labor de sacrificio, termina recuperando Diego de la Torre con el túnel Esta puede ser interesante, ¡el disparo! ¡Y a gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ponto! Ahí proviene otro servicio, toque de cabeza, queda pero Franca, finalmente, Pérez, la comoda, ¡el disparo, gol! Él es número 10, el conjunto cafetalero, balón a profundidad, Martínez, se está poniendo la pelota al centro, ¡el remate! ¡Gol! 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 Una vez Alexis, si puede venir el disparo, cuidado, que hasta puede ser interesante, se lejas el disparo, ¡y a gol! La presión del Picolín, para el Picolín, muy bien también, gran servicio de Leandro, cabezazo del ojero, palo, ¡y a gol! Los hombres están dentro del área, ¡le va a pegar, ¡Golazo! Debutando en ese apartado, en este cotejo gol, ¡un gol! ¡Gol! ¡Viene ahora, le pega, ¡directo abajo! ¡Gol! Debutando, barra, raso, media vuelta, el portero, sensacional la reacción de Carlos Velázquez, como regresa, ahí en la línea de gol. Todavía de rebote, aquí puede ser, retería, retería, gran achique, gran salida de Hernández. Y eso le facilita muchísimo a Krohn, y después el lujo. Calidad, para Piscolín. Viene atacando, le queda, ¡y a gol! ¡Excelente la portería! ¡Le cae! ¡Gol! 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 El equipo visitante, cuando Memo Martínez, no se al frente, ya filtró la pelota, puede llegar el primero, el disparo que queda suelto, ¡otra vez el disparo! ¡Polo de afuera! ¡Gol! 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 ¡Gol!